Hola amigos de Diario de la Prensa, los saluda Jerry Amiralde y en esta ocasión me acompaña Don Walter Peña, quien es padre de Angie Peña, quien hace un año desapareció en la isla de Roatán. Buenas tardes Don Walter, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, aquí saludándonos y en esta lucha inclaudicable en la busca de nuestra hija, seguimos todavía. El primero de enero cumplió un año de haber desaparecido su hija. ¿Cómo se ha sentido la familia, ya que recientemente pasó la época de Navidad? ¿Cómo fue esta primera celebración sin la presencia de ellos? Pues realmente es muy triste en el centro de nuestro hogar, ¿verdad? Y siempre guardando las esperanzas y la fe en Dios que nuestra hija aparezca y esperando a las autoridades que actúen lo más pronto posible, que le den celeridad el caso a las investigaciones del caso. Bueno, ustedes contrataron investigadores privados, ¿qué hallazgos han encontrado en estos últimos meses? Sí, nosotros hemos contratado personas que son independientes para la búsqueda de nuestra hija. Son circunstancias que se están trabajando con las autoridades hombro a hombro, pero son circunstancias, o sea, no puedo divulgar lo que se encuentra por no poner en riesgo lo que es lo que las investigaciones. Bueno, recientemente usted vio declaraciones en una radio aquí en el país y dijo que estaban cerca de dar con el paradero de su hija. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que han encontrado que usted está tan seguro y las autoridades también que están a punto de dar con el paradero de su hija? Es por el trabajo investigativo que se ha hecho durante, digamos, el caso lo tomó la ministra de Seguridad, Yuriza Villanueva. A partir de ahí se ha hecho un trabajo exhaustivo, serio, de orden investigativo para el paradero de nuestra hija. Aparte del traje de baño y el arete que encontraron en la casa de Gary Johnston, ¿qué otras pistas pues tiene usted para decir mi hija sigue con vida? Lo que es, lo que es la, el arete, el traje de baño, este, escuché las otras, las autoridades que el, que con respectivo peritaje que se le hizo la prenda, parece ser que no, que no pertenece a mi hija. Lo que sí se encontró fue la, el arete. ¿Las autoridades le han informado de avances en la investigación en el caso? Sí, claro que sí. Hemos tenido una, una, una comunicación muy fluida, como le, como le digo, de parte de la doctora Yuriza Villanueva y, y sí, hay, hay avances en la investigación. Lo único que, como padre, como familia, como hondureño, lo único que le pido a las autoridades es que le den celeridad a estas investigaciones y que, eh, que remitan lo, cuanto antes posible lo que es los requerimientos fiscales para dar cual para ver a nuestra hija. ¿Cuál es su opinión sobre el proceso judicial que enfrenta Gary Johnston? Pues realmente, como le digo, hay que esperar las investigaciones, lo que resulte, eh, lo que arrojen, lo que son los envasiados telefónicos, lo que arrojen los peritajes, las prendas encontradas, lo que arrojen toda la carga investigativa que se le está haciendo al señor Johnson y que, si es culpable o no es culpable, pues, yo no soy quien yo para decir. Para eso tenemos y confiamos en nuestras autoridades de que se haga lo correcto en este caso y que pronto el señor Gary Johnson dé pistas sobre dónde está nuestra hija. Desde que desapareció su hijo, ¿las autoridades no han detenido la búsqueda o en algún momento ellos han querido detenerla? Al principio nosotros fuimos víctimas de un mal manejo de las autoridades tanto locales de Roatán como las autoridades de aquí de Tegucidad porque no habían empezado a buscar a nuestra hija, solo eran largas, nos mandaban de un lado a otro, íbamos para la fiscalía, nos íbamos para Roatán, veníamos para aquí, íbamos para Belize, volvíamos a Roatán. Y en esas circunstancias nos llevamos casi un mes hasta que tomó posesión la viceministra de la Universidad de Nueva que nos recibió y tomó hoy el caso en sus manos y ese proceso investigativo se ha culminado con la captura del señor Gary Ivanzo. Falta culminar con éxito toda la carga probatoria para saber, para dar cual para ver a nuestra hija. ¿Cómo califica usted las acciones que han tenido las autoridades en este caso? Como le digo, lo que yo pido es que se le dé celeridad a las investigaciones, que se le dé celeridad a los requerimientos fiscales porque el tiempo pasa y lo que realmente nosotros miramos como familia es que el proceso es muy lento, bien lento. Nosotros comprendemos de que el trabajo investigativo va por buen camino, despacio, a buen pie, pero realmente lo que nosotros pedimos realmente es que se aceleren las acciones correspondientes. Ha pasado un año y usted como padre sigue con la esperanza, con la ilusión de poder ver a su hija otra vez. Así es, nosotros como familia no perdemos ilusión y esperanza como existen otros, como ya he sabido, existen otros muchachitas que se han desaparecido de la misma forma. Y todos están pendientes de la culminación de encontrar a nuestra hija porque por ende también las familiares de estas jovencitas desaparecidas en la isla de Roatan de la misma forma no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos. Muchísimas gracias, don Walter Peña, gracias por estar aquí con nosotros aquí en Diario de la Prensa y también las autoridades les pedimos que deben de agilizar más este proceso para dar con el paradero de Angie Peña. Así es, y gracias a ustedes y como les digo, hoy es la familia Peña, no queremos que otra familia pase por este mismo calvario, no es justo, es posible que un momento de diversión se convierta a un año ya de angustia para tratar de dar cual para ver nuestra hija, que ninguna otra familia en la sociedad hondureña pase por esto, por esto nosotros le pedimos a las autoridades que se investigue y que se llegue hasta donde se tiene que llegar por esta red que está afectando lo que es la isla de Roatan, los sitios turísticos de Honduras, esta red de trata de personas que como vuelvo y repito, hay otras jovencitas desaparecidas de la igual forma. Muchísimas gracias y a usted que nos ve a través de Diario de la Prensa, gracias porque siempre se informa en todas nuestras plataformas digitales.